Sinferopol, Crimea. Una joven estudiante con una bandera ucraniana se prepara para hablar con un periodista, pero varias mujeres prorrusas intentan detenerla. Quiero que Crimea siga formando parte de Ucrania, cuenta finalmente la joven al periodista. No quiero que nos unamos a Rusia, son unos criminales. Espero que la gente vea la televisión y sepa cuál es la verdadera situación aquí. ¿Por qué no te vas a Kiev a manifestarte? Le dice una señora. He nacido aquí, siempre he vivido en Sinferopol, responde ella. Finalmente, un hombre la aleja de la zona. Hombres vestidos con uniformes, sin identificar, continúan rodeando bases militares ucranianas en Crimea. Las autoridades ucranianas aseguran que se trata de fuerzas rusas y que éstas siguen aumentando su presencia. Este jueves, el Parlamento de Crimea decretó que a partir de ahora, solo las fuerzas armadas rusas serán consideradas legales en la península, las demás serán consideradas de ocupación.